El decimosegundo foro de desarrollo territorial implica traer un evento que originalmente se siente en Brasil, traerlo a Colombia, puesto que la intención es precisamente hacerlo más latinoamericano. Persigue varios objetivos, el primero sobre todo es posicionar el tema de desarrollo territorial en la política pública de Colombia y al mismo tiempo no nada más posicionarlo, sino ir traduciéndolo en precisamente política pública. Por otro lado, el objetivo del foro es traer a todos los involucrados, autoridades, sociedad civil, organizaciones, organizaciones gremiales, organizaciones que trabajen en las localidades de Colombia y de otros países para que se haga una discusión muy práctica, que también están obviamente las redes académicas de varios países, en el caso concreto de este foro va a estar una red de Brasil, una red de México y una red de Colombia en torno a los temas de gestión territorial. Por último, cómo generar dentro del desarrollo territorial los temas transversales que son tan importantes, me refiero a todo lo que tiene que ver con el riesgo agroclimático, con el cambio climático, todo lo que tiene que ver con el género, con los enfoques diferenciales, ya sea étnicos o de mujeres y de jóvenes. Y por último, precisamente se trata de ir generando una cultura de mayor inclusión en la política pública y que ésta se traduzca verdaderamente no en documentos, no en publicaciones, sino en aplicación, en un desarrollo territorial y una gestión territorial efectiva. Quiero invitarlos, por último, a que si no pueden estar presencialmente, que sigan la transmisión vía streaming en la página www.forodesarrolloterritorial.org.